Lo primero es resaltar y felicitar al grupo por la aplicación del plan. Teníamos una idea de repetir, de realizar, de ser un equipo que diera muchos pases en campo rival porque sabíamos lo complejo de jugar en este escenario y lo importante de hacerlo. Esa aplicación de laterales en algún momento yendo adentro, de nuestros extremos fijando, de la conversión de la estructura en fase ofensiva. El equipo lo hizo muy bien. En el primer tiempo no estuvimos muy aplicados en la finalización de las acciones, pero generamos mucho volumen de ataque y muchas situaciones de riesgo. Y para el segundo tiempo mejoramos en algunos detalles, lo discutimos. Después con la frescura de hombres como Jefferson y Gio que entraron inicialmente y después Andrés y John que remataron el juego. Sentimos que el equipo hizo un trabajo completo en ambas fases y fuimos justos ganadores.